El periódico publicó recientemente un listado de familiares contratados por distintos funcionarios allegados al partido oficial FCN Nación, la mayoría con puestos bajos. Este nuevo listado muestra una vinculación directa entre legisladores y cómo sus familiares están empleados en cargos operativos y de toma de decisiones dentro del organismo ejecutivo. Alfredo Escrivá Morales, director de proyectos del RIC, hermano de Oscar Armando Escrivá Morales, actual diputado del bloque Alianza Ciudadana AC. Eric Melgar Padilla, comandante de la Guardia de Honor. Manfred Alberto Melgar Padilla, viceministro del MAGA. Estos funcionarios son hermanos del legislador Herbert Armando Melgar Padilla, integrante de la denominada Juntita Militar, que asesora al presidente Jimmy Morales. Alicia Virginia Castillo Sosa, viceministra de Relaciones Exteriores. Es la suegra del congresista y jefe del bloque FCN Nación, Javier Hernández Franco, una de las personas de mayor confianza del presidente Jimmy Morales Cabrera. Mario Renato Monterroso García, viceministro de Deportes. Hijo de Blanca Estela García Gudiel, hermana del diputado Hugo Fernando García Gudiel. Ramiro García Chamán, director de tránsito. Es familiar del diputado José Conrado García Hidalgo, quien en la actualidad no pertenece a ningún bloque legislativo y representa al departamento de Quetzaltenango. Álvaro David Ubico Aguilar, subdirector del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. Es el hermano del congresista José Armando Ubico Aguilar, del bloque legislativo Todos. Álvaro David se encuentra laborando en Fondetel como subdirector ejecutivo cuarto desde enero pasado con un salario de 16.250 quetzales, mientras que en 2017 prestó servicios como consultor en la misma institución. Marco Aurelio Pineda Colón, gobernador de Santa Rosa. Es el papá del diputado Marco Aurelio Pineda Castellanos, uno de los legisladores jóvenes electo por el desaparecido líder y actualmente integrante del partido oficial FCN Nación. Roxana Michelle Prieto Andrade, subsecretaria de Segeplan. Es la pareja sentimental del legislador Julio Francisco Lainfiesta Rímola, quien integra el bloque Unión del Cambio Nacional UCN. Y Jorge Mario Chajón Aguilar, director del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD, hermano de la diputada Flor de María Chajón Aguilar, del bloque Frente de Convergencia Nacional FCN Nación. Flor de María laboró como gerente de mercadeo y comunicación en la productora de Moralejas.